SR Indumentaria, fábrica de indumentaria deportiva Y esto nos complica un poco ahora por el tema de la entrada a los play-offs porque nosotros pensamos que si le ganamos por 3 como perdimos allá podríamos quedar en el tercero o segundo ahora por ahí esta derrota nos tira a jugar con Tiric al cobatín que son los primeros y tenemos que dejar logrado y es complicado para nosotros Pensando hoy en el juego, ¿qué pasó aparte de que se les cerró el aro? ¿qué faltó? Y en el juego por ahí ellos juegan un muy buen puinca-roll con Landíos, Santino y Gaby Paredes Malísimo, el administraje Bueno, el administraje también lo complicó, pero bueno, ese tema no es pero ellos ahora se fueron asistiendo por ahí en la primera vez era más fácil acceder, digamos pero ahora ellos lo mejoraron mucho y a nosotros por ahí el ataque jugamos muy apurado y bueno, la defensa tenemos que trabajar en el pica-roll ese que nos está matando Ahora queda esperar qué pasa con lo suspendido y si o si ganarla a Tokio Y vamos a ver que creo que hagan lo suspendido y si, partido difícil jugamos de visitante igual vamos a ir con todas las pilas todo el huevo del último partido de la rueda y vamos a intentar quedarnos lo más arriba posible ¡Gel hasta, digan! ¡Suscríbete!